Bueno, hola a todos, yo soy Sebastián y en este video te quiero enseñar cómo puedes crear un tatuaje básico desde cero usando algunas aplicaciones para que le metes a tu cliente varias propuestas y él pueda escoger la que más le guste. No tienes que tener una iPad o una tableta, puedes empezar con tu celular, con el computador o con lo que tengas a la mano para crear tus diseños. Entonces, para eso hay varias etapas en las que podemos crear el diseño. Básicamente, la primera es cuando el cliente llega y nos cotiza y nos da como una idea de lo que él quiere tatuarse, dónde se lo quiere hacer, de qué tamaño. Entonces, después de esto, nosotros buscamos referencias en Google, en Pinterest para darnos una idea de lo que le podemos ofrecer al cliente y cómo lo podemos mejorar. La siguiente etapa es crear dos o tres propuestas de diseño para mostrarle a él y que él pueda escoger la que más le guste. Cuando tengamos ya las propuestas, se las mostramos ya sea por WhatsApp o lo citamos al estudio de tatuajes y lo vemos en persona por si el cliente quiere hacer cambios, por si quiere modificar de pronto el tamaño, la ubicación, etcétera. Entonces, para esto existen algunas aplicaciones, por ejemplo, las que yo más utilizo son Procreate, Sketchbook, Dafont y Pinterest. Digamos que en Pinterest es donde yo busco las imágenes o las referencias que voy a usar en el diseño. También puedes buscar en Google o usar páginas con inteligencia artificial que ya nos crean las imágenes predeterminadas. Bueno, entonces a la hora de crear el diseño existen dos aplicaciones básicas que son las que más usamos los tatuadores. Por un lado tenemos Procreate y por el otro tenemos Sketchbook. Entonces, si te vienes al buscador de la App Store o de Google Play, colocas Procreate. Y esta de aquí sería una de las aplicaciones que podemos usar. Y aquí está la otra que es Sketchbook. Las dos son muy parecidas. Siento yo que de pronto Sketchbook tiene algunas herramientas más simétricas como reglas, escuadras. O si quieres hacer diseños más simétricos, te puede funcionar mejor esta. Pero si quieres hacer de pronto más animaciones o cosas más puntuales con pinceles, te puede funcionar mejor Procreate. Igual puedes probar las dos a ver cuál es la que más te gusta y cuál se adapta más a tu estilo de trabajo. Yo en ocasional uso más Procreate. Entonces, para este ejemplo te voy a mostrar cómo funciona esta aplicación. Entonces, una vez que la descargues, tienes la interfaz inicial donde están todos tus proyectos. Aquí están, por ejemplo, todos los tatuajes que yo he realizado, todos mis diseños. Cuando vas a crear un nuevo proyecto, le das en más y escoges el formato de lienzo. Por ejemplo, A4 es como una hoja tamaño carta. Y aquí puedes modificar como el zoom, las cercas o las alejas. Entonces, básicamente, las aplicaciones de diseño funcionan muy similar. En la parte de arriba están como la interfaz donde están todos los botoncitos. En la parte del medio tenemos el lienzo. Y a ese lado derecho tenemos lo que son las capas. Todo esto de acá, si yo le doy más, todo esto son capas. Entonces, en esta zona es donde empezamos a ubicar pues lo que es el diseño, el tatuaje. Bueno, una vez hayas entendido cómo funciona la interfaz de Procreate, vamos a empezar a agregar los elementos para crear el diseño. Entonces, lo primero que tienes que agregar o tener sería pues la foto del brazo o de la pierna o la zona donde nuestro cliente se quiere hacer el tatuaje. Entonces, una foto, digamos, del brazo. Luego tienes que tener referencias del tatuaje que se quiere realizar. Por ejemplo, en este caso, mi cliente se quiere hacer una brújula en el antebrazo. Entonces, voy a ir a buscar referencias en Pinterest de brújulas. Brújulas. Necesito entonces la foto, referencias para empezar a crear el diseño. Entonces, en el lateral donde están las capas vamos a empezar a agregar las imágenes. En la parte superior, si le doy donde está la herramienta y nos venimos en añadir, insertar una foto y aquí la primera que tenemos que poner es la foto de nuestro lienzo. En este caso, el antebrazo. Aquí puedo ajustar el tamaño y vuelvo y le doy aquí en la flechita para que ya quede recortado. Entonces, como puedes ver, en la parte de las capas en la primera capa fue donde quedó la foto del lienzo. A medida que yo voy subiendo en capas si yo tengo que modificar algo no estoy afectando la capa inicial. Puedo borrarlo sin afectar esta capa. Pero si tú, digamos que haces un trazo sobre esta capa donde está el antebrazo si luego la quieres borrar pues vas a borrar todo por completo. Entonces, por eso es bueno ir trabajando por capas por si tienes que devolverte o ajustar algo pues simplemente borras la capa que estabas haciendo sin perjudicar las capas anteriores. Bueno, ahora lo siguiente es que vayamos a buscar referencias en Pinterest. En este caso, si nos venimos al buscador buscamos por ejemplo brújula, tatu y nos aparecen diferentes referencias fotos, tatuajes o imágenes ya recortadas. Te recomiendo de pronto que no busques una foto muy oscura porque es más difícil de recortar o de organizar. Entonces, por ejemplo una foto así nos puede servir porque tiene un fondo blanco. Entonces la descargamos de pronto por ejemplo esta foto tan oscura es un poquito más difícil de organizar. De pronto algo así nos puede servir y una vez tengamos las imágenes descargadas volvemos a Sketchbook y empezamos a organizarlas en el lienzo. Vamos a las capas escogemos una capa de más arriba por ejemplo esta insertar imagen aquí arriba insertar una foto y escogemos por ejemplo la brújula. Aquí podemos ajustar el tamaño y le damos otra vez aquí. Entonces como puedes ver la imagen no está recortada tiene como un fondo blanco. Pues para esto se pueden hacer varias cosas. Una sería recortarla con el lazo nos venimos acá forma libre automático y le damos en automático y cuando tocamos aquí la foto ya empieza a recortarse. Esa sería una forma. Otra forma sería venir a la galería si tienes pues un dispositivo de de Apple vienes a la galería y cuando dejas estripada la foto con un dedo la aprietas entonces como puedes ver se seleccionó la brújula por completo le das en copiar vuelves a Procreate le das aquí en las herramientas y le das en pegar permitir y ya nuestra imagen está recortada pues por completo. Esa sería otra forma de recortarlas. Y la última forma pues la que más utilizo yo a veces nos venimos a las capas donde está la brújula y tocas acá donde está la N. Entonces todo lo que ves aquí se llaman modos de fusión. Están por ejemplo oscurecer sobre exponer entonces hay varios y como puedes ver la imagen va cambiando y se va adaptando a la que está por debajo o sea al antebrazo. Entonces por ejemplo si le das en multiplicar la imagen como que se quita todo lo blanco y se adapta al antebrazo y parece que estuviera ya tatuado. Entonces es una forma muy buena pues le damos una idea de cómo va a quedar el tatuaje cómo van a quedar las sombras y demostrarle al cliente cómo puede quedar el tatuaje. Una vez tenemos ya el diseño sobre el antebrazo podemos empezar a agregarle más elementos por ejemplo con los pinceles. Nos venimos en una capa de más arriba en la parte superior están los pinceles. Entonces en el caso de que tengamos que hacer sombras o algunas texturas yo por ejemplo utilizo mucho lo que es el aerógrafo y lo ponemos en color negro. En la parte izquierda tú puedes modificar el tamaño y la opacidad del pincel. Entonces por ejemplo con el aerógrafo tú puedes agregar sombras pues en la parte que quieras como para darle más volumen al tatuaje o darle más movimiento. Entonces digamos que puedes agregar sombras y luego puedes quitarlas con el borrador. En la parte superior también encontramos la herramienta del borrador. Modificamos el tamaño y luego puedes empezar a realizar algunos cortes que le dan más movimiento al tatuaje. También nos encontramos con el dedo que es una herramienta muy chévere que yo utilizo mucho para difuminar las sombras. Este de aquí es el dedo y si tú pasas sobre algún trazo que ya hiciste lo puedes empezar a suavizar un poco. Entonces eso sería como básicamente lo primero que tienes que hacer cuando montas el diseño. Ahora quiero mostrarte si de pronto nuestro cliente quiere tatuarse una caligrafía o una frase. Entonces en este caso vendríamos al buscador y hay varias páginas web que nos pueden ayudar a descargar lo que son caligrafías por ejemplo DaFont. Venimos a DaFont y puedes buscar diferentes tipos de letra como puedes ver aquí aparecen diferentes tipografías y en la parte de arriba aparecen los estilos que hay. Las que más utilizan por ejemplo nos tenemos a caligrafía serían todos los tipos de letra que son cursivas y en el buscador tú pones la palabra que se quiere tatuar el cliente por ejemplo familia le hacen enviar entonces aquí en la parte de abajo te van a aparecer diferentes tipos de letra y ya pues tú le muestras a la gente cuál le gusta más o entre los dos cuál te parece a ti que se ve mejor en el tatuaje entonces digamos que nos gustó esta le puedes tomar un pantallazo volvemos a Procreate y vamos a insertar en una capa de más arriba vamos a insertar esta imagen la cogemos y con el borrador pero vamos a quitar lo que no nos sirve por ejemplo esto se puede borrar esto también y ahora el exceso de blanco que nos queda lo vamos a quitar en las capas volvemos a la capa donde está la caligrafía le damos en la N y escogemos multiplicar entonces como puedes ver todo lo que teníamos en el fondo ya se borró modificamos el tamaño y lo ajustamos en la posición que nos parezca pues más favorable ahora quiero mostrarte algo muy importante a la hora de hacer un diseño de un tatuaje pues grande ya sea en realismo o en neotrade en un estilo pues que abarque gran parte del cuerpo como puedes ver los tatuajes pueden tener direcciones según la posición del cuerpo y según la posición de los músculos por ejemplo si la persona está parada pues de frente esto nos indica que los músculos están apuntando hacia adelante entonces si yo voy a ubicar un tatuaje en esta zona de brazo digamos que no puedo colocar un rostro que esté mirando al lado contrario porque se va a ver muy raro siempre tengo que estar pendiente de la dirección de los músculos por ejemplo del tríceps del hombro o en este caso por ejemplo la persona está de frente y la parte interna del brazo nos indica que el músculo apunta hacia afuera si nosotros ubicamos el diseño en esta dirección se va a ver un poquito más armónico más anatómico y va a envolver el cuerpo de una forma más bonita también existen pues partes del cuerpo que son más planas donde no importa si el diseño está mirando de frente o de lado igual se va a ver bien por ejemplo en el pecho pues es una zona plana donde el diseño puede estar en varias direcciones y se va a ver bien o también puede estar de frente y se va a ver mucho mejor también la espalda es como una zona pues plana donde podemos ubicar el diseño de frente y se va a ver perfectamente pero básicamente los laterales lo que son las piernas los brazos o la parte interna de la pierna ahí es donde debemos tener cuidado y ubicar ya sean rostros animales o algo más anatómico que esté mirando en dirección al músculo entonces te voy a mostrar algunos ejemplos de los que yo he hecho pues con mis tatuajes por ejemplo en este caso pues es un diseño de un brazo completo de la parte externa y casi todos mis elementos están apuntando pues en dirección al músculo casi todos se están apuntando hacia adelante o sea en esta dirección si yo digamos ubico el ángel en la posición contraria te voy a mostrar si lo pongo en la parte contraria hacia atrás cuando la persona esté pues caminando y esté de frente se va a apreciar como esta parte del ángel que no es primordial entonces se va a ver como si estuviera de espaldas o sea lo principal es que se vea por lo menos esta parte del ángel cuando mi cliente esté en posición cuando esté caminando cuando esté pues en posición de reposo que se vea pues que los elementos se están apuntando hacia adelante te voy a mostrar otro ejemplo por ejemplo en este caso de la pierna la gente está parada en posición de reposo y los elementos se están apuntando en la dirección del músculo o sea hacia adelante el rostro la escultura todo está apuntando en esta dirección si nosotros ubicamos el diseño apuntando hacia atrás se va a ver muy raro se va a ver no se va a ver armónico no se va a poder apreciar bien el diseño entonces para esto también hay algunos ejercicios que te pueden funcionar por ejemplo si te vienes a Pinterest vas a buscar brazos hombre por ejemplo y vas a descargar esas fotos por ejemplo esta foto nos puede servir o esa y volvemos a Procredit insertamos la foto entonces este es un ejercicio que te puede funcionar para entender cómo funcionan los músculos como para hacer un estudio y así cuando hagas un diseño vas a estar más preparado puedes empezar a crear estructuras con un pincel ya sea con el lápiz por ejemplo vamos a crear estructuras a partir de los músculos empezar a hacer bocetos y haciendo cortes a través de los músculos por ejemplo acá voy a partir el tríceps me estoy guiando un poco a través de los músculos para crear estructuras que me van a funcionar para luego colocar mi diseño y que se vea más armónico por ejemplo esto podría ser una estructura luego le puedo bajar un poquito la opacidad y sobre esta estructura puede ser otra estructura con otro color y voy a empezar a hacer cortes con la dirección del músculo esto podría ser otra estructura y luego le bajas la opacidad y empiezas a crear más estructuras para que estudies de una mejor manera lo que son los músculos y luego con una pierna luego con la espalda no solamente con el brazo sino con todas las partes del cuerpo que tú consideres que son importantes para crear un diseño bueno espero que le haya servido este video de diseño pues básico sigue siendo algo básico pero es importante si estás empezando siento que te va a funcionar bastante y recuerda que no tienes que tener una iPad o una tableta porque es muy grande puedes empezar con tu celular descargas ahí Facebook tampoco tienes que tener obviamente pues este era pues yo cuando empecé utilizaba desde lo más básico y ahí hacía mis diseños y a medida que vas mejorando vas comprando más herramientas y bueno espero poder crear más videos acerca de diseño pero un poco más avanzados en un futuro si te gustó este video suscríbete y dale like al video ¡Gracias! ¡Gracias!